Col Mercedes ICFES Saber 11 nivel A más Descubre el águila que hay en ti, vuela alto y alcanza tus sueños en este 2018 Le damos la bienvenida a este año escolar 2018 de parte de Dirección Académica Saludos de paz y bien En el nivel preescolar seguimos desarrollando nuestras actividades de manera creativa e innovadora Donde la formación de nuestros niños se basa en el desarrollo integral de todas sus dimensiones Espiritual, cognitiva, comunicativa, social y psicomotora Por ello estaremos trabajando con módulos donde los niños exploran y aprenden a medida que lo desarrollan Papitos, esperamos su acompañamiento continuo en este mundo lleno de aprendizajes y alegrías La intención es que el estudiante realice más del 80% de las actividades en clase Es por ello que para este año las estrategias de aprendizaje utilizadas por los maestros serán variadas De acuerdo al objetivo de cada clase De tal manera que ésta se convierte en un escenario de innovación y aprendizaje significativo para él Además de lo anterior A partir de la próxima semana estudiantes de noveno, decimo y once grado comenzarán a quedarse en actividades de profundización, lúdica, investigación y preparación para pruebas a ver Esto será en jornada contraria y estará acorde al horario presentado por los acompañantes de cada grupo De igual forma, las lúdicas que tradicionalmente se han venido realizando en nuestra institución De igual forma, te invito a conocer el conductor regular Prescolar y primaria Primera instancia, maestro acompañante o tutor Cuando la inquietud no es resuelta a satisfacción, el acompañante o tutor lo remite Prescolar, magíster Luz Helena Ángel Primaria, hermana Elizabeth Hurtado En secundaria Primera instancia, maestro acompañante o tutor Si no hay solución, se orienta según sea el caso Dirección académica, dirección de convivencia Director académico, especialista Edilberto Garay Dirección de convivencia, psicóloga Ana Karina Ruiz Última instancia, si no hay solución en el proceso Rectora Enacenit Garcés De igual manera, queremos resaltar que el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes Obtiene su tercer aval internacional A la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología número 20 La cual se llevará a cabo en el mes de noviembre en Lima, Perú Con el trabajo de investigación Descripción del videoforo como estrategia para el fortalecimiento del valor del respeto En los estudiantes de grado jardín del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes Estudiantes, Luisa Acevedo de sexto 1 e Isabela Barbosa de sexto 2 Maestro Co-Investigador, Magister Luz Helena Ángel Gracias por tu atención Que pases un feliz día